Como parte de promover el aprendizaje en el departamento huaqueño, la alcaldía de la familia y comunidad de esta localidad culminó con los cursos de escuela de oficio, donde los protagonistas pudieron obtener conocimiento en repostería, cocina y belleza. Hay que mencionar que fueron más de 130 participantes los promocionados y el aprendizaje fue totalmente gratis. No solamente con los jóvenes, sino con todas aquellas personas que han querido integrarse en las diferentes estrategias de educación, en este caso son las escuelas de oficio, donde tenemos los diferentes cursos de cocina, repostería, que es lo que se llevó a cabo el día de hoy. Y donde pueden observar ustedes que tuvimos la participación tanto de jóvenes, adultos, todo tipo, incluso varones, porque se integraron a lo que son las cursos de cocina. Algo muy importante para ellos porque nos expresaban anteriormente que no habían tenido la oportunidad de que sus conocimientos culinarios hubieran sido certificados. Con estos cursos técnicos los beneficiados se encontraban satisfechos con los conocimientos adquiridos, ya que por medio de lo aprendido podrán adquirir nuevos empleos o empezar sus propios negocios. Realmente las gracias a Dios, ¿verdad? Porque es lo posible del presidente, de la primera dama, para que las mamas de casa puedan aprender un oficio, pero vamos a meter nuestras casas para nuestros hijos y enseñarles también. Y gracias a la cercanese, al alcance y a los que estuvieron al frente de este programa que el presidente buscó, ¿verdad? Las familias. Desde el departamento de Boaco en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.